La enfermedad de Strickler llegó a Nueva York como un ladrón, de noche. Era mortal y amenazaba con borrar una generación entera de nuestros hijos ante nuestros ojos. Como se demostró que era virtualmente inmune al control químico, tuvimos que encontrar una nueva vía de ataque. Recombinamos el ADN para crear un antígeno biológico. Lo llamamos la estirpe de Judas. Hace tres años, un equipo de brillantes científicos encontró un modo de frenar una enfermedad mortal. Ahora, el remedio que crearon ha cobrado vida por sí mismo. ¿Así que cree que su pequeño Frankenstein es mejor que usted? Aquí hay una mierda muy rara, y hay mucha. Todos murieron en el laboratorio. Pero nos dejó salir. A veces un insecto evoluciona hasta imitar a su depredador. Una mosca puede parecer una araña. Una oruga puede parecer una serpiente. Se están reproduciendo. Cualquier cosa en que se convierta, destruye. ¡Peterson pulmones! Ayer se volvió humano. Si esa cosa ha estado por aquí, ¿cómo es que nadie la ha visto nunca? Nosotros sí. No puede haberse desarrollado en el vacío. La evolución tiene un modo de mantener a los seres vivos. Estos seres pueden imitarnos. Podrían invadirnos si emigrasen. ¿Quién sabe hasta dónde podrían extenderse? Mimic.